Vamos a ver cómo reproducir fácilmente música de fondo en Unity. Aquí tengo un escena en blanco, voy a hacer clic derecho aquí en la jerarquía y en la sección de audio vamos a crear un nuevo objeto de tipo audio source. Este objeto ya viene configurado con los parámetros básicos, lo único que tendríamos que hacer es asignarle aquí en la variable audio clip, el clip de música que queremos reproducir. Si esta casilla play on awake está marcada, la música va a empezar a reproducirse automáticamente cuando el objeto esté activo en la escena, si el objeto está activo inicialmente, cuando le demos a play la música va a empezar a reproducirse, además pueden activar esta casilla de loop para que cuando la música termine vuelva a empezar, le damos a play y vemos que la música se reproduce, ahora vamos a crear un script muy simple para poder controlar este audio source y reproducir y detener la música cuando lo necesitemos, voy a crear un nuevo script que se llame, le pongo un nombre audio control por ejemplo, voy a crear un objeto vacío, asignarle este script y aquí dentro del script vamos a definir una referencia para ese componente audio source, la voy a llamar audio source con la primera A en minúscula y la voy a definir como pública para que me aparezca aquí en el inspector, arrastro el objeto que tiene el audio source a esta variable y de esta manera ya tenemos ese componente almacenado en esta variable y aquí podemos trabajar, yo diría que definan dos funciones públicas, una que se llame play music y otra que se llame stop music, aquí dentro de play music vamos a tomar la variable del audio source y le vamos a dar a play mientras que en stop music le vamos a dar a stop, de esta manera ejecutando estas funciones podemos empezar a reproducir la música y pararla. Aquí en update simplemente voy a leer si se pulsa la tecla P o la tecla S y en cada caso ejecutar una de las funciones, si vamos a controlar la música a través de código sería conveniente desactivar la casilla play on awake para así la música se reproduce sólo cuando nosotros damos la orden, entramos en el modo juego pulso la tecla P y la música empieza a reproducirse, pulso la tecla S y la música se detiene. Con esto vemos que ejecutando estas funciones podemos reproducir o detener la música, habría que ver en qué momentos específicos hay que hacerlo pero eso ya sería otro tema. Algo también que puede resultar útil es si este es un script que controla el audio tal vez podría haber otro script que esté más arriba en jerarquía por así decirlo, como que sea más importante y que se encargue de decidir cuándo reproducir la música y cuándo detenerla. Entonces en ese caso imagínense vamos a crear aquí un script control general por ejemplo, algo por el estilo, voy a crear aquí un objeto vacío que se llama control, asigno el script y la idea sería desde este control general ejecutar las funciones play y stop dentro de este otro script audio control. En la tarjeta de la esquina voy a dejar un vídeo detallado sobre cómo ejecutar funciones definidas en otro script pero aquí simplemente vamos a definir una referencia para el script audio control, la llamamos audio control así con la primera letra en minúscula y aquí en el inspector nos aseguramos de que esta variable está inicializada o sea arrastramos el objeto que tiene el script audio control asignado a este campo y entonces vemos ahora en esta variable está asignado este script por lo tanto utilizando el operador punto sobre esta variable podemos acceder a las variables y funciones públicas definidas aquí dentro de este script. Por ejemplo aquí en start lo que podemos hacer es darle play a la música. Entramos aquí en el modo juego y como vemos la música empieza a reproducirse porque este script de control le dio la orden al control de audio que a su vez le dio la orden final al componente audio source para que se reproduzca. Tal vez suena un poco rebuscado pero este tipo de cosas a veces suele tener sentido plantearlas de esta manera. Espero que les resulte útil y nos vemos en la próxima.